Esa y ahora vamos con Victoria Cazaurán. ¿Conocen al director Wes Anderson? Claro que sí. De crónica francesa, de Gran Hotel Budapest. Ay, qué linda. De tantas películas hermosas. Bueno, este es el tráiler de la película que se va a estrenar en junio, Asteroid City. Nosotros lo vimos acá. ¿Y vieron que se caracteriza? Siempre, digamos, tienen una estética muy similar. Una paleta de colores increíble. Una paleta así, medio pastel, con mucha simetría en las imágenes. Tienes una fotografía hermosa. Hermosa. Increíble. Y vos ves estas imágenes y decís, esto es Wes Anderson. ¿Viste cuando ya asociás un estilo a un artista? Claro. Bueno, ¿qué pasa? Hay personas que en la vida cotidiana quieren meter un poquito de arte y entonces dicen, voy a vivir al estilo Wes Anderson. Y se viralizó un estilo Wes Anderson, pero en distintas ciudades del mundo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, tenemos imágenes del primer TikTok que se hizo viral con el estilo Wes Anderson, que ya es tendencia. A ver. ¿En serio? Para ver. Bueno, muchas gracias. Es como ponerle un poquito de Wes Anderson a tu vida cotidiana. Exactamente. Y eso sucedió, se hizo viral y entonces lo empezaron a hacer en distintas partes del mundo. ¿En serio? No puedo creerlo. Por ejemplo, tenemos el de Malasia. Mirá. ¿Malasia? Mucha creatividad, ¿eh? Este es uno de Malasia, nos vamos a Sri Lanka, donde también hicieron un TikTok con el estilo Wes Anderson. Ay, yo quiero hacerlo en mi casa. Aguante, Sri Lanka, ¿eh? Este viene ganando, ¿eh? Por ahora viene ganando. Por ahora, Daniel, pará, que tenemos mucho más. ¿En serio? Tenemos, por ejemplo, Irlanda. A ver. Esto es en Irlanda, tenemos uno más, que es de Estados Unidos. A ver, ¿podemos elegir el favorito? Pueden elegir, y después tenemos el último para cerrar con todo, ¿eh? Estados Unidos primero. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto, la vida cotidiana, la vida de todos los días, pero con el toque Wes Anderson. Me encantó, me encantó. Y ahora tenemos uno de los tantos que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. No. No. Muy bueno el de Buenos Aires, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno el de Buenos Aires. Muy bueno el de Sri Lanka. Muy bueno el de Estados Unidos. Sí. Muy bueno Wes Anderson. Por ejemplo, todo tiene que tener color naranja, anaranjado, ¿no? Tiene como, claro. Esa paleta de colores, claro. Es como una paleta pastel, ¿viste? Que tiene ese celeste. Esas letras y la música. La música me encanta. La música es divina. Bueno, falta poco. En julio se estrenó Asteroid City, que es la nueva película. Esa la vamos a ir. A ver, por favor, ¿nos llevas? Vamos, vamos juntos. ¿Vamos juntos? Sí, obvio. Bueno, bueno, porque la única vez que me invitaste al cine, la película la daban la semana siguiente. No, Daniel no me digas. Entonces, bueno. Es la verdad. Estuvo bueno, pero nos tomamos una birra. Al teatro fuimos juntos, pero el cine fue frustrado. Así que nos debemos una. Wes Anderson es el gran director. Exactamente, exactamente. Me encantó, ¿eh? Qué bueno. Pará, quiero ver. ¿Ustedes me aprueben, sí o no? Sí. Por ejemplo, hago todo en fila, pongo una calabaza, una naranja. Sí. Una mandarina. Sí. Pan, salame. Simetría. ¿Puede ser? ¿Saurito de salame? ¿Qué eso puede ser? El tema es la simetría. La simetría y los colores. Y el filtrito, el filtrito que le ponés. Y los colores. Me parece que, por ejemplo, Caminitos sería un lugar extraordinario para hacer. Podría hacerse, es verdad. Con esos colores. Sí. ¿No? El barrio ahí de la boca con esos colores. El riachuelo. Esa costanera con el riachuelo, con los puentes. Puede ser un gran... Bueno, en Chacarita también hay muchas casas que tienen, ¿no? Las puertas. Ay, lo voy a hacer. Hacelo, Andrea, hacelo. Eso está buenísimo. No, aparte de Buenos Aires te mete la pizza, ya está. No, la pizza de molde está muy bien. Está muy bien. Señoras, dice... Uy, como se vuelve...